Chicanitas Empezamos con otro video mis hermanos Este Pues aquí estamos hablando con las muchachas de acá Que nos esta contando las experiencias de los De los animalitos Que uno Que uno a veces No es nada de cariñoso con los animalitos Si los animalitos cuando uno los Los quiere y los aprecia también ellos se dejan querer Verdad Alguna experiencia que me quieran contar Alguna de ustedes Primero chicanitas y chicanitas Por favor miren este video Para que tengan una experiencia De los animalitos De como son Usted Lili Usted tiene animalitos en su casa Algo Yo tengo dos perritos Una se llama Pinky y otra se llama Lola Ok Ok Y como puede Este Describir a sus animalitos Que son muy amigos Son perros bravos Son perros grandes Es Es Yo tengo una perrita Bella Es bien amable Le gusta andar con personas Ahí Costaditas Es la perrita que sale en el canal Verdad La perrita del canal La perrita del canal Bella Entonces Alguna experiencia que hayan tenido con Sus animalitos De Han tenido algunos animalitos otras veces Que se les han muerto Se les han ido Se les han perdido Yo si Que ha pasado con ellos Pues Primero yo tenía una perrita Que era de mi mami Y se llamaba Lucerito Tercero Pero Ya la vi a mi hijita Y un día comió Yo creo Popó de pájaro Yo creo que comió Y le daba náusea Y náusea Vomitaba Y vomitaba Y no quería comer para nada Nada quería comer Y después un día Yo me estaba durmiendo Y mi mami me vino Levantó y me dice Hija, hija La Lucero ya se murió Y voy corriendo para afuera Y yo la miro Acostada con sangre Saliendo de su boca Y miro que ya está Su cuerpo bien duro Que se murió Pero Yo pensó que Apenas se murió Se ve porque Todavía le estaba saliendo Sangre Pero mojadito No sé Se acaba de morir Entonces Ah bueno Y Que pasó Que hicieron con ella Pues La La hacíamos una Little Grey Y a ella la pusimos Oh la enterraron entonces Ah bueno Y se puso triste O que pasó Me puse triste Porque teniamos esa perrita Por muchos años De toda mi vida Que era una Bebé Casi Teniamos esa perrita Ahí podemos darnos cuenta Cuando Que los animalitos Se llegan a querer mucho ¿No? Pero cuando algo les pasa También uno se pone triste Porque Ellos se vuelven muy amigos con uno Porque cuando uno llega Ellos se contentan Brincan de contento Ajá Porque cuando Yo, mi papi Mi familia Pues vamos a Guatemala Un mes o algo así Y cuando regresamos Pues tenemos un buen día ahí Pero cuando regresamos de Guatemala Y nos vayamos para la casa La bebé La bebé anda brincando y brincando Que anda muy feliz Ahora bueno 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 Y Lili Con sus perritos ¿Qué experiencia? Ya los perritos son tiernos Ya son viejos ¿Cuánto tiempo tiene que tenerlos en su casa? Pues Mi perrito Nomás hay uno Que es Un poquito bravo Pero Una vez Una vez se escapó de la casa Y lo agarró la perrera Y no sabíamos dónde estaba Y luego fuimos a la perrera Y ahí estaba Y teníamos que pagar este dinero Ajá Para sacarlo Y Pero había Y había otra Promoción Que si pagamos este dinero Era Menos Y Pero le tenían que quitar algo Para que ya no tenga babies Y Pues Dijimos ¿Para qué queremos que el Pinky tenga más babies? Y Pues Sí Luego lo agarramos Y tenía que usar un cono en su cabecita Pero Ya Pero nunca Nunca lo usó Ah bueno Ya no se le ha volvido a escapar No Pero fue error de quién De que se haya ido De mis papás Se Dejaron la puerta abierta ¿O qué pasó? Los dejaban ir Oh Los soltó Y Pero siempre ellos saben Cómo regresar Sí, sí Nomás que abrían la puerta Y regresaban Nomás que salieron un poquito para afuera Y que Y la perrita La Lola Porque es Lola Es perra ¿Verdad? Ajá Yo creo que haya tenido más perritos o no Sí Tenía 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 uno Y si lo di a ella Se llama Bella Dos ¿Y qué pasó con el otro entonces? ¿Qué pasó? Dos La otra se llamaba Manchas Ella es bien amable Y todo eso Pero ¿Qué pasó? Un día Le hablaba mucho Y se enojó Nuestro vecino de atrás ¿Cómo qué? Y andaba besando Queja Claro que sí Ajá Y que grabó Grabó la perrita Larando Y todo eso Y mi mami dice Pues tú eres un vecino muy malo Dice mi mami Porque él es un perrito Y Y tiene Corazón Pero Y el hombre se enojó Y Guardó el teléfono Llamó la ciudad La ciudad Nos vino Y nos dio una nota Por favor Que se caiga la perrita No pudimos hacer eso Se le llamamos a la mamá de la Liliana Y le dijimos Quédate la manchita para atrás Porque está quejando un vecino Entonces se lo dimos para atrás Pero la mamá de la Liliana no estaba ahí Y nos dice Ponla Es que ellos tienen como una little fence Ajá Y nos dice Ahí tírala para abajo Ahí ponla Ponla Ahí ponla Y mi mami lo hizo Lo tiró para abajo Ajá Y Los papás de ella No se recordaron de las manchas Y solo pensaron en morder y morder Y cuando miras La Liliana llegó Y ahí mira la No No ¿Qué pasó? A ver La Liliana tiene que saber Toda la historia Porque nosotros sabemos la historia Hasta que llevaron la mancha A la casa Y la dejaron ahí Y ya no se sabe Qué pasó con la mancha La mancha La mancha duró Como semanitas Viva Ajá Pero es que Pinky es muy bravo Y pues Yo creo que le lastimó Y pues Le lastimó que Ya en su pancita Que ya no pudo pues comer Y pues yo Yo nomás la mire enferma Le dimos suero Pero no quería Estaba ahí O muy triste Se alejó de los otros perritos Ajá Pues ahí murió Y luego lo Lo alterramos Lo alterramos No sé Es que se me olvidó La otra parte Ok El asunto que murió la perrita A causa del vecino Que no 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 quería oír Que la perrita Ladrara Pero Pero por qué Ustedes creen Que los papás No la conocieron Cuando No la habían visto Por meses Está raro Verdad Pero es porque Pinky es muy bravo Ajá Pero son perros chihuahuas Verdad Pequeños Pequeños Ajá Porque son chiquitos Entonces podemos ver que Aunque sean perritos pequeños Chicos Pueden lastimar A otros perritos pequeños También Chiquitos Y si no saben La bella Ya se me estaba enfermando Un día vomitó mucho En su cuadrita En la casa Ajá Y la tenía que llevar Para afuera Un ratito A ver si ya terminó De vomitar Y se miró Ahí estaba bien triste Muy triste estaba Pero vomitó su comida Pero muchísimo Tal vez había comido mucho Tal vez había comido mucho Tiene la de mis manos Y Un día Pues Se me Se me enferma pues Pero Como yo le estaba dando agua Ya Le di agua Y le di un poquito más de comida Ajá Ya no le pasó nada Pero ya se me estaba enfermando No Ah bueno No pues hay que tener cuidado Cuando uno le da Que clase de comida Porque hay gente Que le da huesos Huesos de pollo Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado Con los chihuahuas así Y que no le des huesos así De punta Porque así lo pueden respirar Los huesos Los huesos que tengan Como puntas o filo Y usted le da Le da huesos a sus perritos Si ¿Sabía que haces malo? Huesos 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 de pollo Especialmente los de pequeños Así que tienen puntitas Se pueden estar trabados En los galillos A veces Es peligroso Ok Bueno Entonces quiero ver Ya casi Pues aquí Ya podemos ver Que hay Ya casi Ya no quiero Ya le va a pasar Como la La canela Como la ¿Cómo se llama? Como la bella Que es por comer mucho Se come el burrito El burrito con chile Y guapo Chile Guapo Ok Ya me reconoces De la canela Ajá También la canela Una caberita Que era muy Muy tremenda Pero bueno Pero mi baby Pero tal vez en esa De eso Vamos a hablar otra vez En otro video Canela con chile Ok Ok Entonces Digan adiós Cusita Adiós Con ganas Con ganas Con ganas Adiós 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 Adiós